Para mí el mar es todo, es el sustento para mi familia. Todo lo que usted ve aquí, esto es esfuerzo del mar. Ah, y el mar, es como toda una vida. El mar para mí es como, no sé, este planeta debe de llamarse mar, hay mucho más mar que tierra. Este proyecto nos va a dar la posibilidad, yo creo, de podernos sentar, porque sin duda es aquí que se fragua un conflicto mucho más grande en el futuro. La importancia de desarrollar un proyecto de gobernanza en esta región tiene que ver con la sustentabilidad, tiene que ver con la búsqueda de innovación, con la búsqueda de explorar nuevas alternativas a partir del patrimonio natural y cultural que tienen estos territorios. Es importante visibilizar y reconocer y aprender de la gente de acá, de sus problemáticas. A futuro, uno de nuestros sueños que comentamos es desarrollar el turismo de avistamiento en la localidad, tener una mayor conectividad, poder generar una valorización de nuestros recursos y del trabajo de nuestra gente. No solamente podemos oír de lo que nos da el mar, de los maricos, de los moluscos, de los pescados, sino que de las actividades que se pudiesen desarrollar, pero no le hemos dado la importancia que tiene. Estamos muy felices con esta convocatoria y esperamos que a lo largo de este proyecto de duración de cuatro años podamos tener la participación activa y el empoderamiento de las comunidades. Gracias por ver el video.